Salido de mi vera Y yo salí a buscarla, yo salí a buscarla loquito perdido Y a toito el mundo yo le pregunté Pasó mucho tiempo, lo vi consumido Pero a mi Carmela yo no la encontré Y eso de la medianoche Cuando dobla una campana Yo me despierto llorando, llorando por mi tana Tengo una pena y una pena Llené mi casa de flores Pa' darte la bienvenida Y el pensamiento de fiesta Soñaba que me quería Voy a poner una cruz Donde sufrí tu traición Y con sangre escribiré Y con sangre escribiré ¿A quién pisa un corazón? Malo, yo quiero volverme malo Como me enseña la vida Malo, como aquel que da limón Tan solo cuando lo miran Tan solo cuando lo miran Aunque fuera encadenado Malo, yo quiero volverme malo Quiero ser malo y no puedo Si será la madre mía Que pie por mí en el cielo Malo, yo quiero volverme malo Música Como un perro callejero Como un perro callejero De tu vera maestra Yo quiero volverme malo Yo que por ti viviría Aunque fuera encadenado Malo, yo quiero volverme malo Quiero ser malo Quiero ser malo y no puedo Si será la madre mía Que pie por mí en el cielo Si corazón yo estuviera Por medio lo partiría Como reparto mi duca Entre la noche y el día Para el llanto de mis ojos No me preste tu pañuelo Mi pena y negra y amarga Como un arroyo sin cielo Mi corazoncillo se pone a morir Y al ver los ojitos De mi compañera llorando por mí Dejarme, flore, dejarme Que yo soy un peregrino Que viene aéreo de muerte Por la zarza del camino Ni el cante de la alondra Ni el vuelo de la perdiz Me distraen estas bucas Que estoy pasando por ti Dejarme, flore, dejarme Que aquel que tiene una pena penita No se la divierte nadie Este dolor que yo tengo Por nada lo cambiaría Una vez se me da pena Una vez se me da pena Otra vez se me da pena Otra vez se me da pena Otra vez se me da pena Colorín que va volando Por los campos de amapola Dile que me estoy muriendo Por verla un ratillo a sola Ninguno del mundo Ninguno del mundo sabe lo que es Teniendo el agüita Cerquita a los labios Morirse de ser Dejarme, flore, dejarme Que yo soy un peregrino Que viene aéreo Que viene aéreo De muerte Por la zarza del camino Ni el cante de la alondra Ni el vuelo de la perdiz Me distraen estas bucas Que estoy pasando por ti Dejarme, flore, dejarme Que aquel que tiene una pena Penita No se la divierte Nadie Muchas gracias Dejarme, florez El minuto Y yo soy un minuto Se la invito El minuto